Sean bienvenidos a esta trivia. Recuerdan que en el video anterior preguntamos acerca de qué era FENASCOL y qué era una federación. Ahora continuaremos con más preguntas. Y aquí está. La pregunta es, ¿sabes cuál es la norma que regula la creación de las federaciones? ¿Lo saben? Miremos las opciones de respuesta. La primera es el decreto 1350 del año 2018 emitido por el Ministerio del Interior. Yo creo que es esta. Pero miremos la segunda opción. La ley nacional 1416 del año 1996. Yo creo que yo la vi. ¿Ustedes la vieron? ¿Vieron esta ley? Bueno, esperemos la tercera opción. Y por último está la resolución 350 del año 2022 emitida por la CRC. Yo creo que es esta. ¿O será la primera? ¿O la segunda? ¿O esta? ¿Qué opinan ustedes? La respuesta correcta es la primera es el decreto 1350 del año 2018 emitido por el Ministerio del Interior. Y además tengo que contarles que FENASCOL fue fundada en 1984, es decir, que tiene 38 años desde su fundación. FENASCOL ha trabajado por el reconocimiento de los derechos de las personas sordas. FENASCOL sigue gestionando e incidiendo para este objetivo. Vamos a continuar en otro video con más preguntas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!